Se instaló la segunda jornada de la Mesa Política Estratégica de Comunicación en el TENA. La secretaria técnica del Plan Toda Una Vida recorrió los terrenos donde se iniciará la construcción de viviendas del programa Casa para Todos en Guayaquil. Educación técnica superior es una prioridad para el gobierno nacional y en lo internacional crece el comercio entre China y Corea del Norte. En Ecuador, a través de la canciller María Fernanda Espinosa, puso a consideración de los estados miembros de la comunidad andina de Naciones Can su plan de trabajo 2017-2018 como presidente pro-témpore del organismo. El objetivo principal del Ecuador es fortalecer la integración andina en base a la priorización de las siguientes áreas, interconexión eléctrica, salvaguardia cambiaria, desarrollo fronterizo, telecomunicaciones, entre otros. También plantea que desde la Secretaría de la CAN se impulse proyectos y mecanismos de cooperación en materia ambiental, coordine la posición subregional en foros internacionales y establezca los arreglos institucionales del caso. Además, en el ámbito del turismo se propone dos ejes de trabajo, la promoción turística que potenciará los recursos y la planificación de los destinos e innovación, que buscará consolidar una planificación de espacios turísticos integrales. Al asumir la presidencia pro-témpore, Lenín Moreno, jefe de Estado ecuatoriano, presidirá el Consejo Presidencial Andino, el máximo organismo del sistema andino de integración y en sus funciones al frente del este ejercerá, entre otras, la representación política de la CAN durante un año. Para nuestro gobierno, para el Ecuador, la comunidad andina continúa siendo un mecanismo de integración con mucho potencial al servicio del desarrollo de nuestros pueblos. La CAN sigue representando el primer círculo concéntrico de la proyección internacional de nuestras políticas exteriores. Podríamos decir que este bloque ha sido inspiración para otros mecanismos de integración que nacieron en el sur global. La integración andina constituye entonces un proceso en permanente edificación y evolución que se fortalece en sus órganos intergubernamentales, supranacionales y sus instancias de participación social. Por ello, creemos que es fundamental revitalizar nuestra comunidad a través de una agenda propositiva que se ajuste y responda a las necesidades y expectativas de sus miembros. Proponemos entonces una agenda del sur para el sur. Como hemos dicho, nuestros pueblos deben mantener la fe en la integración regional, pero esto solo lo conseguiremos con resultados visibles y con acciones concretas. Debemos tener siempre presente la finalidad del sistema andino de integración, que consiste en propiciar una coordinación efectiva entre todos los órganos e instituciones del sistema, promover su proyección externa y robustecer las acciones relacionadas con este proceso. Todos comprendemos que debemos juntar esfuerzos para posicionarnos como región y bloque en el escenario mundial. Por esta razón, la presidencia afro-témpore del Ecuador también se propone convocar, a mediados de su mandato, a una reunión de representantes de las instituciones que conforman el sistema andino de integración. El objetivo será evaluar la puesta en marcha general de la construcción andina y con esa visión holística introducir los correctivos necesarios para alcanzar los objetivos del presente plan. Además de esto, también hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de desarrollar un evento paralelo durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de este año. Podríamos, a propósito de ese escenario, realizar una reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores con el fin de aprobar las decisiones sobre, por ejemplo, la institucionalización de los temas de medio ambiente y turismo y desarrollar un análisis de la propuesta de protocolo al acuerdo de diálogo político y cooperación entre la comunidad andina y la Unión Europea. Asimismo, la canciller de Ecuador, María Fernández Pinoza, informó este jueves en Lima a su par de Perú, Ricardo Luna, de la decisión de su gobierno de suspender la construcción de un polémico muro fronterizo, según un comunicado de la Cancillería. La canciller del Ecuador confirmó la suspensión de la construcción del muro en la margen derecha del canal de Sarumilla, señaló el documento que resalta también la satisfacción del gobierno peruano por la decisión. Perú había llamado en consultas a su embajador en Quito, Hugo Otero, el pasado 19 de julio, en protesta por la edificación de un muro que Lima considera ilegal, lo que constituyó, según el comunicado, una de sus primeras medidas de respuesta. En otro tema, actores de la comunicación brindan aportes a mesas de diálogo de comunicación en el Tena, ciudad donde se desarrolló la segunda jornada de este proceso de diálogo. La segunda jornada de la mesa de diálogo en comunicación arrancó en Tena, en la provincia de Napo, con la participación de periodistas, propietarios de medios, directores y ciudadanía en general. En este encuentro, coordinado por la Secretaría Nacional de Comunicación, se instalaron tres mesas sobre regulación y control, garantías y derechos de la comunicación, publicidad y producción nacional. Este proceso participativo busca fortalecer la participación ciudadana e impulsar políticas que contribuyan a la construcción de un país más justo y solidario. Nosotros queremos recoger todas esas observaciones y eventualmente trabajar en acuerdos, en temas que de una u otra forma no estén generando expectativa o satisfacción en algunos sectores de la sociedad ecuatoriana. Validamos este diálogo como el mejor espacio para la defensa, a eso hemos venido, y consideramos que efectivamente las voces que se levanten deben considerar que este es producto de una acción afirmativa de la comunidad ecuatoriana. Este diálogo a nivel nacional plantea la búsqueda de propuestas que lleven a construir acuerdos de corto, mediano y largo plazo, para que desde la práctica comunicacional se puedan atender las necesidades informativas del país. Espero que de aquí, de estas ocho mesas que van a salir, salgan efectivamente los puntos que son necesarios para que los medios de comunicación puedan ejercer sus derechos, libertad de expresión que es muy importante y también los ciudadanos puedan tener la libertad de expresarse. Para el periodista Víctor Gómez los aportes de la Ley Orgánica de Comunicación son positivos, sin embargo considera que esta normativa tiene algunos desafíos, como el proceso de profesionalización y la posibilidad de que más universidades a nivel nacional oferten en sus extensiones la carrera de comunicación. El tema de la capacitación, la profesionalización en zonas como la Amazonía, por ejemplo, no hay universidades, en su comunidad universidad, entonces ¿cómo los compañeros pueden profesionalizarse? Ya faltan poco tiempo para cumplir los cinco años, que dice la ley, caso contrario no podremos ejercer la profesión del periodismo. Esas preocupaciones creemos que puedan ser plasmadas en este diálogo nacional y al final de la jornada, como digo, sean consideradas. Este proceso de diálogo se realizará en otras seis ciudades del país. Posteriormente se elaborará un documento junto a las emplades, cuyos resultados serán presentados al presidente Lenín Moreno. Hasta el momento varios participantes informaron que la ley fomentó la cultura local y la cosmovisión de los pueblos amazónicos, entre otros beneficios que fueron expuestos en la Mesa Política Estratégica de Comunicación. La próxima semana continuarán los diálogos en las provincias de Loja, Cuenca, Salinas, Ibarra, Ambato y Quito. El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en Plades, elabora la hoja de ruta de lo que será el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. En la ciudad de Guayaquil, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, mantuvo una reunión con el Consejo de Planificación para evaluar el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, que tiene por objetivo garantizar la implementación del Plan Toda Una Vida y la Gran Minga Agropecuaria. Este plan, que fue presentado en el marco del diálogo nacional llamado por el presidente Lenín Moreno, tiene tres ejes. Derechos para todos, economía al servicio de la sociedad, más sociedad, mejor Estado. Hemos aprobado para poner en conocimiento el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2017-2021. Este plan es el cuarto plan de la Revolución Ciudadana. De acuerdo al secretario de Planificación, Andrés Mideros, el plan se alimenta del diálogo nacional, foros ciudadanos, encuentros con gobiernos autónomos, con consejos de igualdad y funciones del Estado. El Plan Nacional de Desarrollo tiene nueve objetivos, 62 políticas y 52 metas iniciales. En estos diez años hemos ganado, una década ganada de capacidades, de equidad y de justicia social, de capacidades productivas, de mayores talentos humanos. Es así que en el 2017 al 2021, el cuarto plan de la Revolución Ciudadana planifica para toda una vida, la garantía de derechos a lo largo del ciclo de vida. Adicional, la ciudadanía podrá interactuar en foros en línea a través de www.planparatodos.emplades.gov.ec, el cual ya registra más de 4 mil visitas. Además, se cuenta con la aplicación móvil acolita con el plan. El plan que se aprueba el día de hoy parte de la evaluación de los planes de los últimos diez años. Hay un mandato de ley que es que el plan incluya y se base en el programa de gobierno del movimiento Alianza País que se votó en las elecciones. Durante las próximas semanas se desarrollarán en todo el país 12 foros ciudadanos para discutir sobre las temáticas del plan, el cual será presentado el próximo 31 de agosto ante una asamblea plurinacional e intercultural. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La secretaria técnica del plan Toda una Vida, Irina Cabezas, y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, recorrieron los terrenos Milote, ubicados en el noreste de la urbe porteña, donde se iniciará la construcción de viviendas del programa Casa para Todos. En agosto iniciará la construcción de viviendas en Guayaquil del programa Casa para Todos. Así anunció la secretaria del plan Toda una Vida, Irina Cabezas, tras realizar un recorrido junto al alcalde Jaime Nebot por los terrenos del proyecto municipal Milote. La primera semana de agosto estaremos ya empezando la construcción de las viviendas, luego que identifiquemos a los que son dueños de los lotes de aquí, que cumplan los requisitos que estamos pidiendo. Para poder ser beneficiario del programa Casa para Todos debe ser la gente que está en extrema pobreza, que tenga problemas de vulnerabilidad, de discapacidad, pero con el señor alcalde estamos convalidando la información, la lista, para que las personas que accedieron a este tipo de lotes también son de esos sectores muy vulnerables, del sector pobre de aquí de Guayaquil. Un promedio de 4 mil viviendas se podrán construir en dichos terrenos que están totalmente urbanizados y cuentan con todos los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y alcantarillado pluvial y sanitario, explicó el alcalde Nebot. Esos lotes ya tienen dueños, son de personas que compraron, personas pobres que compraron a largo plazo lotes subsidiados por el municipio. Es obvio que si a esas personas, aproximadamente 4 mil, el gobierno nacional les entrega una casa en forma gratuita, van a preferir la casa gratuita antes que pagar a 20 años, por más financiado a largo plazo que esté, la casa que quieren construir. La ministra de Industria, Seba García, informó que el gobierno cuenta con 500 millones de dólares para iniciar la primera etapa del programa Casa para Todos. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Hacemos una primera pausa. Al regresar le contaremos cuáles son los objetivos que persigue la gran migra agropecuaria. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Baños para mí es un lugar energético. Tenemos el volcán, las aguas medicinales, las cascadas, un clima primaveral. Yo le tengo mucho amor a mi trabajo. Tenía siete añitos y le ayudaba a mi madrina a lavar los vasitos. Los zambateños y todos los turistas vienen y se toman ese juguito. Vivir en Baños es lo más mágico y hermoso. He tenido la oportunidad de trabajar como un día de deportes y aventuras. Aquí disfruto con amigos de todo el mundo y cuando se van, se llevan un pedacito de este lugar. Nosotros primero queremos demostrar que la salud y el bienestar no está en el lujo ni en gastar miles de dólares, sino en volver a la naturaleza. El tema de comunicación es muy importante, tanto WhatsApp, las redes sociales. Aquí en Baños nos conectamos con el mundo y a la vez nos alejamos del mundo. Se dan con mi negocio porque ven en redes sociales. La ventaja de estar en Internet es hacer conocer a todo el mundo. Mis jugos les da ánimo, les fortalece, les cura. Vengan y yo les doy vea hasta para que saquen trillizos. Me ayuda a estar más cerca de las personas con las que quieren tener información sobre el trabajo que yo hago. Vivir en naturaleza y al mismo tiempo estamos conectados con el mundo. El Internet para nosotros es básico, es una herramienta de trabajo, especialmente del extranjero, las reservas, las preguntas. Baños es una ciudad para la vida. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Continuamos. Mejorar y expandir la educación en todos los niveles es uno de los ejes del gobierno nacional. Por ese motivo se ha dado especial impulso a la educación superior técnica que forma a profesionales en competencias específicas. Como parte de las políticas sociales y el impulso a la educación que lleva adelante el gobierno nacional, Cotacachi pronto contará con un nuevo instituto técnico. Esta infraestructura beneficiará a 1.900 jóvenes de las parroquias El Sagrario y San Francisco en la provincia de Imbabura. El Instituto Tecnológico Superior Cotacachi se construye a través del Servicio de Contratación de Obras ECOV y la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT. La reforma a la educación superior técnica es uno de los ejes de trabajo para el gobierno. La nueva institución educativa contará con 4.692 metros cuadrados de construcción y se encuentra casi lista para recibir a los estudiantes. Esta entidad se levanta bajo modelos estandarizados de construcción que cuenta con cuatro bloques de los cuales se distribuyen en aulas, talleres, área administrativa y cafetería. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La Gran Minga Agropecuaria busca que 190.000 personas salgan de la pobreza. Esta iniciativa empezará en los primeros días de agosto. La reducción de la pobreza y la generación de empleo en el sector rural son los principales objetivos de la Gran Minga Agropecuaria, una de las propuestas de campaña del presidente Lenín Moreno y cuyo lanzamiento a nivel nacional será durante los primeros 15 días de agosto. De acuerdo a la ministra de Agricultura y Ganadería, Vanessa Cordero, en una entrevista al Telégrafo, esta es una estrategia inclusiva, sobre todo con los grupos más vulnerables, pues se busca que 190.000 personas salgan de la pobreza y pobreza extrema en el sector rural y se estima la creación de 40.000 plazas de trabajo. El presupuesto tentativo para la aplicación de este programa es de 1.300 millones de dólares para los próximos cuatro años y se desarrollará en torno a la legalización de tierras, entrega de kits agropecuarios, incremento del crédito, tecnificación del riego, seguro agrícola y ganadero, chatarrización y mecanización, asistencia técnica, acceso al mercado y asociatividad. Otra de las metas de este programa es incrementar la productividad nacional en el 13%, elevando el índice de productividad de 98.89 de 2016 a 112.02 hasta 2021. El Banco Central del Ecuador registró para el primer trimestre de 2017 un PIB trimestral agropecuario de 1.355 millones de dólares, lo que significa un incremento de 2,2% con respecto al anterior trimestre y de 1,9% en comparación con el primer trimestre de 2016. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que una banda delictiva que operaba en varias provincias del Ecuador fue desarticulada por la Policía Nacional a través del operativo Fortaleza. Veamos los detalles en la siguiente nota. Policía Nacional desarticuló una organización delictiva que operaba en cinco provincias. Al caer la noche del miércoles 12 de julio de 2017, 300 agentes de la Policía Nacional ejecutaron el operativo Fortaleza 13, el mismo que fue liderado por la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, UIAD. Se desarrolló de manera simultánea en las provincias del Guayas, Manaví, Los Ríos, Pichincha y Santo Domingo. Se efectuaron 28 allanamientos. La red tenía su base en la ciudad de Santo Domingo. Se encontraron varios sitios de almacenamiento y desmantelamiento de vehículos. 25 ciudadanos conformaban la presunta red delictiva que tenía como principal actividad el robo de vehículos, extorsión, falsificación de documentos, ocultación de objetos de dudosa procedencia y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Bueno, sí, la noche de hoy, en la madrugada, hemos procedido a ejecutar la operación Fortaleza 13 aquí en la ciudad de Quito. Hemos procedido a la detención de seis personas, realizando allanamientos en diferentes partes de la ciudad, tanto en el sur como en el norte y en Cayambe. Hemos desarticulado una organización delictiva conformada por ciudadanos ecuatorianos en cuyo modus operandi era el estruche de vehículos para poder sustraerse los mismos y proceder a la comercialización tanto de sus partes como de los vehículos en sí, una vez que han sido alteradas sus numeraciones alfanuméricas. 19 horas con 26 minutos, hacemos una nueva pausa. Regresamos en un momento con el resumen de las noticias del mundo. Inicio de espacio promocional. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santelena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero a Ecuador. Fin de espacio promocional. Crece el comercio entre China y Corea del Norte, mientras que Donald Trump insinúa que podría cambiar su postura sobre el Acuerdo de París. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. El comercio entre China y Corea del Norte ha aumentado en un 10% durante el primer semestre de este año. Una cifra que ha obligado a las autoridades chinas a justificarse, especialmente ante Estados Unidos, país que reiteradamente le ha criticado por su condescendencia con el régimen norcoreano. Quiero reiterar que China siempre ha aplicado las resoluciones del Consejo de Seguridad y lo ha hecho con rigor, pero algunos parecen olvidar que estas sanciones no implican una prohibición total de comerciar. China tiene derecho a mantener relaciones comerciales y económicas con Pyongyang. Beijing ha explicado que ha reducido las importaciones de carbón y que en cambio ha incrementado las exportaciones de bienes destinados a la población, respetando así unas sanciones cuyo objetivo es frenar el programa nuclear norcoreano. El París de Emmanuel Macron seduce a Donald Trump. Tras alabar la belleza y la historia de la capital francesa, el presidente estadounidense ha dejado entrever que en los próximos meses podría cambiar su postura sobre el acuerdo contra el cambio climático que se firmó en esta misma ciudad hace dos años y del que él se desligó el mes pasado. En una rueda de prensa celebrada en el Elisio, ambos mandatarios han mostrado su sintonía en asuntos como la guerra en Siria. Tenemos un objetivo principal, decía Macron, la erradicación de los terroristas, de todos, independientemente de su sensibilidad. Nuestra voluntad es la construcción de una solución política a largo plazo, inclusiva, y en este contexto Francia no hará de la salida y destitución de Bachar al-Assad una condición previa. La prensa francesa no dudó en recordar a Trump que hace unos meses puso a París como ejemplo del fracaso de Europa en la lucha contra el terrorismo. Ahora tienen un gran líder, respondió. Un gran presidente, un tipo duro que no va a ponérselo fácil a las personas que están violando las leyes y a quienes comparten esa tremenda violencia. Así que realmente tengo la sensación de que van a tener un París muy hermoso y tranquilo, y de que voy a volver. Haz un buen trabajo, por favor, si no me harás quedar muy mal, dijo entre risas a Macron. Siempre serás bienvenido, respondió. En el centenario de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, Trump participará este viernes como invitado de honor en las celebraciones del 14 de julio, día de la fiesta nacional en Francia. El 15 de julio de 2016 se produjo un intento de golpe de Estado en Turquía. El gobierno turco lanzó una serie de medidas represivas y una gran purga, cuyas consecuencias aún afectan a las relaciones entre Ankara y la Unión Europea. No solo el gobierno turco, sino también gran parte de la sociedad turca criticaron a la Unión Europea a raíz del fallido golpe de Estado, principalmente por su falta de solidaridad, opina Seda Gurkan de la Universidad Libre de Bruselas. La Unión Europea condenó un poco tarde el intento golpista y con argumentos muy flojos. Y la primera visita oficial de solidaridad con Turquía tuvo lugar muy tarde, casi seis semanas después del fallido golpe de Estado. El Parlamento Europeo ha pedido la suspensión temporal de las negociaciones de adhesión si las autoridades turcas adoptan la actual reforma de la Constitución. Esta es una clara señal, una advertencia para los próximos años de que las relaciones entre la Unión Europea y Turquía podrían deteriorarse. Y lo más importante para mí, los Estados miembros y la opinión pública podrían decidir añadir nuevas condiciones para la adhesión de Turquía. No solo para la adhesión en sí misma, sino para cualquier ámbito de cooperación, como la modernización de la Unión Aduanera o la liberalización del régimen de visados. Ahí podrían darse condiciones políticas más estrictas. Sin embargo, Turquía sigue siendo un socio clave para la política migratoria de la Unión Europea y para la lucha contra el terrorismo. Para Seda Gurkhan hay demasiadas cosas en juego. Un repliegue de la Unión Europea con respecto a Turquía podría desestabilizar aún más el país. En otras palabras, una Turquía estable a nivel político y económico sería beneficioso para la Unión Europea. El negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, ha recibido en Bruselas al líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn. Este ha presentado su visión de un Brexit con una dimensión social que garantice los derechos de los trabajadores. El encuentro podría debilitar aún más a la primera ministra, Theresa May. Los laboristas han anunciado que votarán en contra de la gran ley derogatoria si May no hace importantes concesiones. El gobierno británico ya ha comenzado la tarea de revisar su configuración jurídica. La llamada gran ley derogatoria deberá poner fin a la primacía del derecho europeo sobre la legislación británica. Michel Barnier recibió también a la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, y al primer ministro de Gales, Cargwin Jones. Barnier ha afirmado querer escuchar los diferentes puntos de vista, aunque aseguró que sólo negociará con el gobierno británico. Aquí concluimos la agenda de noticias de este jueves 13 de julio. Nos despedimos, nos veremos el día de mañana con más información. Que tengan una excelente noche. Usted está viendo Tele Ciudadana.